Muy buenas gente, un nuevo video para el canal, bienvenidos a DAIZ, bienvenidos a Salas Games Estábamos caminando otra vez como en los videos anteriores y nos hemos encontrado con esto Tenemos aquí una seta que lógicamente la podemos comer Vamos a soltar algo, por ejemplo esto Y vamos a coger esto y vamos a comerlo Veréis que no pasa absolutamente nada, ahora es cuando me muero y acaba el templo Pero, aquí veis como se puede comer una seta sin ningún problema También estáis escuchando por ahí una gallina Que la gallina también se puede comer, así que ahí también os puedo hacer una especie de tutorial Simplemente esperándole un tiro ¿Qué coño ha pasado? ¿Qué coño ha pasado? Vale Manu, se me ha caído esto Se ha caído esto otra vez Coge lo que acabo de soltar Que era unas vendas El brazalete de Pajapi Y como veis gente, los servidores van, siguen yendo bastante mal Pero bueno, por lo menos ya sabéis que la seta se puede comer Al menos ese tipo de seta El otro tipo de seta Nada más que eso, ¿no? Sí, sí El otro tipo de seta no la he encontrado todavía Para poder hacer un tutorial No me la he comido todavía, la verdad Me como... Básicamente porque no me fío de que me pueda envenenar o algo Así que este es el tipo de seta que sí podéis comer Así que dadle like si os ha gustado el vídeo Suscribiros para más Y nos vemos en el siguiente vídeo No me he comido el filete, simplemente me lo llevo a la mano y ya... Y ya lo puedo coger Y suscribiros para más Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós